Y ahora se está quedando de manifiesto de que son dos posturas, como ha sido la historia de México siempre, y hasta diría la historia del mundo en lo político. Es el movimiento liberal y el movimiento conservador. Y el movimiento liberal se puede considerar en algún tiempo, por alguna circunstancia, como socialismo, progresismo, populismo, incluso comunismo. Y el movimiento conservador, pues igual neoliberalismo, neoporfirismo a nivel general, derechismo, fascismo, racismo, clasismo. Entonces ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo. Por lo que él representa, o sea, por lo que representamos, si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. Y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones. Y es normal. Y es normal. Gracias.